Muy bien. Último día del evento de Halloween. Teóricamente hay un anteporal de la hostia, y simplemente sobrevivir en el interior. El abrazo Helid. Los lobos y la aurora ya no están, pero ha llegado una inmensa ventisca. Con un frío tan glacial, estar a cubierto no te salvará. Además de buscar chocolatinas, pasteles de calabaza y reservados de suministros especiales, ten siempre cerca una hoguera, o lo lamentarás. Mmm... suena mal. Por cierto, que no lo grabé. Me encontré aquí fuera, con esta antorcha que cogí de donde estaba derritiendo agua. Ayer. Un cuenco en la entrada, que no había visto. Este. Ahí viene ya la de tusc. Y... Había una espelotina más ahí. Así que... Tengo dos. Y además la segunda está bastante buro en esta. Vale, a ver. Simulación térmica de bull. Tiene que estar a dormir. Así que vamos a intentar dormir. Vale, la sensación térmica de menos dos. Me está bajando. Me dio la temperatura. Pero eso de que tengo una hoguera cerca. No es una opción, puesto que no pueda drogarse al interior. Así que no tengo muy claro qué te lo he planteado. Y con el temporal no creo que pueda hacer una hoguera que fuera. No es una opción. Si los no es eso. Me ha hecho esto. Pero sano. Tengo más tiempo. Bueno, vamos a intentar hacer un juego como este. A ver si de verdad afecta más el calor del juego que el del ambiente, porque ya es bastante esforzado eso de que dentro haga frío y un simple fuego me caliente. Vale, entonces aquí me sigue bajando la temperatura, os añado todo el combustible que tengo, subo hasta 4 horas y... A ver, ayer acabaste de echar mucha leña, había llegado a 60 de temperatura y ahí sí que... sí que ayudaba bastante. Pero me parece que hoy eso no me va a valer. Ostras, y la antorcha se apaga otra poco. Vale, pues si intento bajar leña, leña que no guardé, por eso ya se da listo. Es que es una hora. Ah, y además no me deje por tanto de luz. Uh, el frío. Vale. Vale, necesito buscar... madera buena para echar ahí, que haga guapo. A ver si por aquí tengo algo. No. Ah, espera, había... estos palos. El acelerante, pues se apaga el fuego. Vale. De verdad no tengo nada más de leña. Ah, aquí está, lo sabía yo. Vale. Ok. Pues a no se como esto, puedo hacer un juego... Con los carretos sobre ellas. Vale. Funciona. Pues, irónicamente... ...aparte que hemos hecho los deberes. Solo tenemos que aguantar al lado de este juego. Tenemos comida, tenemos agua. Pues nada, así de aburrido va a ser el último día. Así que... ...no grabo mucho más. Grabaré cuando me falte una hora para reportar cómo está el estado. Y... ...y luego cuándo falten diez minutos. ¿Y cómo se cumplemos? Ah... Corcha. A modo de nota, se me ocurrió hacerme un café y después guardaré también el té. Para... ...mantarme la temperatura también un poco más fácilmente. Y de paso... ...el sueño... ...tarde en bajar. Así a modo de proteín. Pero de cualquier amante. Bueno. Llevamos ya... ...una hora y pico. Ya... ...terminé de... ...jalarme... ...todo el té y... ...y café que tenía. La coña es que... ...gracias al té y el café... ...apenas... ...perdí hambre y... ...pues apenas gané hambre. Y apenas gané sueño. Así que la chocolatina está estantara. Eso sí, perdí... ...bastante agua, pero bueno... ...3 litros de para muchísimo. Y... ...nada, la hoguera todavía tiene 5 horas. Por lo que veo más o menos... ...eh... ...6 horas equivalen... ...a... ...a una hora real. Y todavía tenía... ...leña como para... ...3 horas... ...4... ...5 a lo mejor. ...6, de hecho. O sea, tendría para aguantar... ...6 horas de juego. Así que... ...va bien esto. El miedo que me daba también... ...como la... ...tempestada esta tiene mucha nieve... ...pensé que igual... ...la ropa se me... ...mojaría y tal... ...pero parece que al estar al lado de la hoguera... ...con tanta... ...potencia... ...pues no... ...o se moja. O eso... ...o no se moja por tener... ...aislantes externos, no sé. Pero claro... ...tendrían que mojarse primero a estos, luego a estos... ...pero bueno... ...eso... ...va... ...viento en popa... ...unque mejor dicho. Bueno... ...aquí estamos... ...quedan... ...6 minutos... ...solo he tenido que meter... ...uno más de... ...madera reciclada aquí... ...para que aguantas hasta... ...el final... ...esto... ...el estado es bastante bueno... ...aunque va a tocar comer en breve... ...lo que sí que tengo sueño... ...lo cual... ...me reduce el peso... ...ya sabemos... ...y estaba pensando... ...en... ...una vez sacada la insignia... ...intentar... ...buscar otra vez... ...la... ...aparente... ...calabaza... ...perca de la granja de abajo... ...aunque personalmente... ...dudo mucho que lleguemos siquiera a la granja... ...que debemos temprano... ...pero... ...sirve a modo de desafío... ...entonces... ...lo que voy a hacer... ...es... ...comer... ...beber... ...voy a echar de aquí... ...toda la madera reciclada... Vale, ocho horas, y voy a ir dentro a dormir ocho horas para recuperar el sueño, a ver si consigo llegar abajo, vale, sensación térmica, menos cinco, es que es negativa aún estando aquí dentro, eso ya no mola, vale, como igual me muero de frío simplemente en la cama, y no he contado como son demás, voy a esperar aquí los cuatro minutos que quedan, para no arriesgar, y luego ya sigo el plan. Vale, aprovecho para ver las estadísticas, 10 sobrevividos, 10, el mundo sigue igual porque anduvimos estos días por el mismo lugar, calorías diarias bajó bastante con respecto los primeros días, distancia recorrida, 29, o sea que entre ayer y hoy fueron ocho kilómetros, más o más. Bastantes horas de descanso, horas en el interior, una burrada con respecto al exterior, se nota que estaba en plan supervivencia y no a avanzar. Llevo ocho días en el valle apacible, lo paré doce veces, dispare cinco años con el rifle, le di a un único animal, los lobos ya no se modificaron porque el día de hoy no hay lobos, la carne del cielo lo consumí, y el resto todo igual. Casi subo a nivel 2 de cocina, no es que en hielo nada, y recogida de cadáveres no me subió nada. Así que no sé si es que había que trocearlo y hacerlo de otra forma, pero bueno. Vale, tres minutos más, y vamos a intentar resistirlo a este. Bastante majo el efecto de la nieve, muy normal, especialmente en la parte de la nieve que se ha rotando el partícula, que pasa por ganarte y tal. No creo que sea una partícula cada almota blanca, pero está bastante logrado y bastante realista. A su lado, pues es como el fuego, están bastante poco conseguidas, pero bueno. Y nos quedan dos minutos. Vamos a poner aquí debo esto. Vaya, vaya, que resulta que solo por estar en el exterior se me estoy jodiendo todo esto. Pues algo es una putada. Tengo algo más que estoy muy levantado, los guantes, las botas... Vale, bastante crítico. Las botas y los guantes. Y para reparar las botas no las tengo, la cura cura. Bueno, otra cosilla que aprendemos. Se pasan los guantes. Vale. 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 Vamos a intentar dormir. Vale. 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 Las insignias. Ahí está, medianoche, ay, perdón, vale, debería haber algo de fuego todavía afuera Sí, aquí está, de hecho voy a llevar una cárcel a esta Y por las coñas me voy a llevar una antorcha, aunque sea de sobras Buah, es que ni se enciende ya No Vale Pues vamos allá Aciéndolo a la salida, a la salida, aquí Esta temperatura bajando a la locura Bueno, si no recuerdo que está pasando a picar Peso de hipotermia En parte quería comprobar en esta temperatura cuánto me baja la salud por minuto Y a la vez la temperatura interior de la granja Para ver si realmente en día contaría más la tormenta esta o no Que no lo sé Vamos allá Al menos tenemos la tranquilidad de Sara Que locos no hay La visibilidad es casi nula Que locos no hay Que locos no hay Tendría su coña que encontrase la calabaza que no encontré los días que se veía bien Pero bueno Menos 42 grados Bonita sensación térmica No debería haber visto ya la La casa principal Vale Maravillosamente desorientado Pero mucho Pero mucho, mucho Pero mucho, mucho Si pasa antes el coche A ver, eso es el coche A ver, entonces está en esta dirección Podría ser Dios, no se ve nada Pero esto no puede ser Pero esto no puede ser Pero bueno Pero bueno, así veis lo fácil que es perderse en una tormenta Vamos a ver cómo está la temperatura dentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un pastel de calabaza Un pastel de calabaza Un pastel de calabaza Y está caliente Vale 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 Pues mientras estoy aquí Vamos a añadir Todo ya para dentro 11 horas Pues 11 horas Y vamos a ver si puedo reparar un poco la ropa Ah Empezando por esto Empezando por esto Ah Al romperse del todo Ya sólo se puede reciclar No reparar Cagallón Eso no lo sabía Vale Pues entonces Vamos a reparar esto Ah Requiere cuero también Mal asunto Pues joder Con qué velocidad se van a granmear las cosas 70.. 70... 21 de... Esto Tampoco Esto nada, eso no es bueno, me está bastante bien. Ya no tengo rotales. 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 Tengo que buscar si arriba dejé algún borrón, que me imagino que sea. Pues eso. Ah, abro el antes. Vale. Quería reparar... ¿Esto puede ser? Sí. Vale, esto dura ocho horas. Voy a intentar dormir seis arriba. Y revisar de paso. Bueno, no tengo el parón. Revisar de paso si tengo por aquí algún borrón para el suelo. Parece que no. Vale. Vale. Pues vamos al digno final, entonces. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡No estaba loco! ¡No estaba loco! ¡Si que estaba ahí! ¿Qué? No nadie necesita esto. Bueno. Claro, pues solo por eso creo que se merece terminar esta historia de despregancia porque no la creci. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí ya me les voy a entrar. Debería ser por ahí. No se muestra por aquí Seguro que me voy a la dirección de la derecha Ni siquiera he llegado al río Ni siquiera he llegado al río Vale, aquí hay un camino pero no he cruzado al río Existe, así que no tengo ni idea de dónde estoy Muy perdido Y además este camino no tiene cables, o sea que no puede ser el de antes Y aquí hay dos pantallas Y un puente Bueno Vamos a grabar la lenta Goni Vamos a grabar el río Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.